Bienvenidos a todos, muy pero muy buenas tardes. Los invitamos a cada uno de ustedes a posicionarse cada uno en sus lugares. Para dar inicio, rogamos a apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. Bienvenidos a este acto conmemorativo por el 60 aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. En este inmejorable, el Salón de la Reforma de 1918, nombre emblemático para la educación universitaria argentina. Porque sentó las bases de la autonomía y co-gobierno universitario. Y una universidad comprometida con la sociedad a través de la docencia, la investigación y extensión. A continuación, se proyectará un video sobre la seguridad de cómo actuar en caso de peligro o necesidad de evacuar el salón. Gracias. 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 10 decanos de instituciones de enseñanza de ingeniería de todo el país, que conforman nuestro espacio, con motivo de celebrarse este 5 de marzo próximo pasado, los 60 años del comienzo del dictado de carrera de ingeniería civil en vuestra unidad académica. Lo que marca el comienzo de las actividades de Esperanza, y obviamente de nuestra profesión en su universidad. Quiero hacerles llegar este saludo a toda la comunidad de la facultad, a la vez felicitarlos por la prolija labor desarrollada, no sólo en el ámbito de la universidad y de la provincia, sino también al nivel nacional. Atento al cargo de secretario general de nuestro consejo, con el que vuestra casa de altos estudios se hace presente a través de su persona en la tarea de trabajar denodadamente en pos de mejora de la enseñanza de la ingeniería en Argentina. Saluda el ingeniero Pablo Recavarren, presidente de CONFEDY. También hace llegar su saludo Héctor Justino Vega, diputado provincial del bloque justicialista. La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco resuelve declarar de interés provincial y legislativo el 60 aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. La Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, quien hace entrega de la resolución número 543, que declara de interés municipal el acto conmemorativo de los 60 años de la Facultad de Ingeniería de la UNE. También el saludo de Vialidad Nacional, a cargo del ingeniero Oscar Bonfanti, jefe del distrito número 18 de Chaco, dirección nacional de Vialidad. Su saludo, Carlos Kovic, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Chaco. También la comisión directiva del cuerpo de delegados y delegadas de CODIUNE, del Consejo de Docentes e Investigadores de la UNE. Hacen llegar sus saludos Cristian Bernet, Carlos Horacio Nicolini, María Cristofani, del Club Social de Resistencia. Hacen llegar sus saludos los consejeros superiores, gestión 2019, trabajadores no docentes. Y por último, felicita y a la vez hace llegar sus saludos a Grocery SRL. El himno es el canto que expresa nuestros sentimientos como verdaderos argentinos. Nos representa como nación, como pueblo, con orgullo y con pensimiento. Una vez más podemos decir que en cada una de sus palabras, en cada estrofa que se entona, estamos renovando el sentido de la libertad. Nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. El himno nacional argentino ¡Gracias! 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 A continuación se hará entrega de la carpeta protocolar de interés del Consejo Municipal. Allí la doctora María Teresa Celada hace entrega a nuestro decano, el ingeniero José Leandro Basterra. Compartimos un fuerte aplauso. Siguiente a esto, el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Aremensores de Corrientes hace entrega de una placa recordatoria. Allí los aplausos. La experiencia, el entrenamiento y la educación son los tres mecanismos para adquirir capital humano, siendo la educación la herramienta primaria para la mayoría de las personas. La presencia de las mujeres en la educación, la ciencia y tecnología es imprescindible, como lo es en cualquier ámbito de la sociedad. La participación de la mujer da un aporte tan importante para los proyectos que llevan adelante desde la ingeniería. Hoy conmemoramos los 60 años de la Facultad de Ingeniería y queremos realizar un reconocimiento a nuestras primeras mujeres graduadas en las carreras de ingeniería que se dictan aquí en esta facultad. Las carreras son de ingeniería civil, mecánica y electromecánica. Invitamos a las autoridades a hacer entrega de los presentes y también de la misma manera, invitamos a la primera ingeniera graduada en nuestra facultad, la ingeniera civil María Ana María de las Mercedes Baranda. Los aplausos. Ana María de las Mercedes Baranda se recibió de ingeniera civil. El 11 de agosto de 1969 se desempeñó por su gran parte de tiempo en la dirección provincial de Vialidad y en el exterior del país. Allí que se alcen bien fuerte los aplausos. A continuación, el reconocimiento a la primera ingeniera mecánica, ingeniera María de los Ángeles Puente. María de los Ángeles Puente se recibió de ingeniera mecánica el 11 de diciembre de 1984. Actualmente se desempeña en la provincia de Misiones, fundamentalmente en la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, como docente e investigadora. Allí los aplausos en su reconocimiento. Primera ingeniera electromecánica, ingeniera Lilia Marcela Baez. Lilia Marcela Baez se recibió de ingeniera electromecánica el 2 de octubre de 1995, desempeñándose en el ámbito académico de nuestra facultad y como responsable en el área de higiene y seguridad de la UNE. Allí los aplausos para nuestras primeras graduadas en las respectivas carreras de ingeniería civil, mecánica y electromecánica. A continuación, invitamos a la ingeniera Ana María de las Mercedes Baranda a dirigirnos unas palabras. ¡Gracias! 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 un saludo especial para sus autoridades, personal docente y no docente, alumnos y graduados. Como ingeniera civil recibida en esta facultad, agradezco la deferencia que han tenido al distinguir a las primeras mujeres egresadas de las distintas carreras que acá se cursan. Felicito a las ingenieras mecánicas María de Los Ángeles Puente y electromecánica Lilia Marcela Báez, homenajeadas también en este acto. En lo personal, me place recibir este reconocimiento que conlleva un mensaje de aliento para todos los jóvenes que opten por seguir nuestro mismo camino. Esta fecha, coincidente con los 50 años de nuestra graduación, es propicia para recordar con cariño a mis compañeros de promoción con los que mantenemos una entrañable amistad. En particular, a Néstor Romero, con quien compartimos ese día tan feliz de nuestra última materia aprobada. A Choni Andriani, Nereo Andreuzzi, el Tano Marino, el Caballo Martínez, Emilio Couto, Pepe Puzzi, Joey Martina, Mario Méndez y el Gallego La Granja, con los que en algún momento sumamos horas de estudio. A Alejandro Pilar y Hugo Romero, los primeros ingenieros. Al sobresaliente Chiquito Rodríguez y a mi amigo de la infancia, el Rafa González. También es una buena ocasión para agradecer a aquellos inolvidables profesores de los primeros tiempos de esta facultad. Notables docentes con quienes manteníamos una respetuosa relación de confianza. Amables y generosos a la hora de impartir sus conocimientos, exigentes y ecuánimes en sus evaluaciones, nos legaron su impronta y nos formaron con su ejemplo. Y es momento para destacar a esta facultad, que en un marco de excelencia académica, pluralidad de ideas e igualdad de oportunidades, capacitó a varias generaciones de profesionales que con solvencia se desempeñaron en ámbitos regionales, nacionales e internacionales, tanto en la actividad pública como en la privada. Profesionales que fueron por décadas constructores del crecimiento educativo, productivo e institucional de esta provincia. Por último, y por su significado, quiero compartir esta distinción con mis hijas Teresa, Ana y María Laura Spelmeyer, mi hermana Alba y mi prima Graciela Luque de Rode, mujeres todas egresadas también de carreras técnicas de esta universidad. El estar de nuevo acá, después de tanto tiempo, me ha hecho sentir inmensamente feliz, porque esta facultad de ingeniería forma parte de mis más grandes afectos. Muchas gracias a todos. Allí los aplausos, las palabras de la ingeniera Baranda, con un fuerte aplauso, de esta manera reconociendo su trabajo y su entrega en esta profesión y sin dudas en esta facultad. Reconocimiento al primer presidente del Centro de Estudiantes graduado. Sin dudas, es imposible pensar en una universidad sin estudiantes. Ellos son la materia prima de la que se nutre la universidad. A partir de allí salen los profesionales, seres humanos con compromiso social. Y desde la creación de esta facultad, los estudiantes tuvieron un lugar muy importante. Fueron protagonistas desde el primer momento, desde la lucha por la creación de la primera escuela de ingeniería en Resistencia, hasta la formación de los Centros de Estudiantes. En este 60 aniversario, rendimos homenaje al primer presidente del Centro de Estudiantes. Se ha graduado nuestra facultad. Se trata del ingeniero civil Mario Jaras. Invitamos a las autoridades a hacer entrega del presente a los familiares del ingeniero civil Mario Jaras. Por la ausencia de él, obviamente se recibirá la distinción en su nombre. Los hijos que se encuentran presentes. Allí los aplausos. Tenemos el reconocimiento recibido por los hijos, su familia. Quiero decirle que Mario Jaras, primer presidente del Centro de Estudiantes, graduado aquí en esta facultad, actualmente se desempeña como miembro activo de cámaras empresariales y empresas de la provincia de Chaco. A continuación, compartimos un video enviado desde Israel por el ingeniero, referido a este grato acontecimiento. Queridos amigos, muy buenas noches. Me hubiera gustado estar junto a ustedes en este tan grato momento. El día domingo, estoy fuera del país. El día domingo, leyendo Norte Digital, descubro un título que dice La Facultad de Ingeniería cumple 60 años. Una gran emoción, una gran felicidad sentí en ese momento por cuanto a nuestra querida facultad cumplía 60 años. Y permítanme que diga entonces, muy feliz cumpleaños, querida facultad de ingeniería. Y que cumplas muchos, muchos años más. Porque te necesita la región, porque te necesita nuestra provincia, porque te necesita nuestra sociedad y fundamentalmente porque te necesita nuestra juventud para seguir avanzando con la misma dinámica, con la misma fuerza y la misma velocidad con que en otros lugares del mundo avanza la ingeniería. Continúo en la lectura y encuentro que se hace una mención a mi persona por el hecho de haber sido el primer presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería egresado. Automáticamente dije, para mí mismo, al fin la historia se completa. El reconocimiento a mi persona es un reconocimiento al Centro de Estudiantes de Ingeniería y fundamentalmente es un reconocimiento a la juventud, a los estudiantes, que también muchos tuvimos que ver en la posibilidad de que la facultad de ingeniería continúe en la ciudad de resistencia radicada y tuvimos mucho que ver con el nacimiento de la historia de esta querida casa de estudios. Muchas cosas habían pasado. Había ya resoluciones que determinaban que la facultad de ingeniería siga en resistencia, había resoluciones que determinaban ya que se comiencen las clases, pero también apareció una resolución que decía que se terminaban las clases en resistencia y quien quisiera seguir ingeniería debía trasladarse a la provincia de Corrientes. Y entonces comenzó el protagonismo de una juventud que sabía los límites de la rebeldía, pero que era rebelde, que sabía los límites que debía tener al aspecto revolucionario que significaba la presencia del estudiante en las luchas, pero que ese límite estaba dado por la razón, estaba dado por la manera de pensar. Y junto a muchos otros, a muchos profesores, a integrantes de la culta promotora, gente del gobierno, impusimos la tarea inmensa, nosotros también los estudiantes, de luchar para que esa resolución que trasladaba la escuela de ingeniería a la ciudad de Corrientes sea anulada y la escuela de ingeniería continúe en nuestra provincia. Fue un largo proceso, fue un proceso en el que se involucró mucha gente y en el que mucha gente quedó fuera. Los diarios, lógicamente, nombran a los más conocidos, pero permítanme ustedes hacerle un homenaje a los estudiantes y a un grupo de profesores que siempre estuvieron a nuestro lado, que fueron parte fundamental y merecen estar en el podio de los promotores, los luchadores y los que nunca se dieron por vencidos y que nunca fueron vencidos ante este objetivo que nos habíamos planteado. El objetivo era claro, la facultad de ingeniería debía seguir funcionando en resistencia, pero no me puedo olvidar, y seguramente muchos van a quedar fuera de la lista, de los profesores Marcos Marangunic, Héctor Tamburini, Ingeniero Russo Viaín, Palito Martínez, el arquitecto Bianchi y los estudiantes. Pedro Ramírez, Mario Gón, Carlos Aguirre, Carlos Martínez, Isaac Staroselki, Guillermo Rodríguez, Jaco Guini, Doris Asoya, de Los Ángeles Álvarez, Alejandro Pilar, Hugo Romero, Héctor Serrano y Dante Lugo, Lupe Pereira, Mario Jaraz y muchos otros, muchos otros que quedaron en el camino, muchos no pudieron terminar la carrera, pero todos, todos somos partícipes de ese hermoso momento. Luchamos mucho, conseguimos mucho y entonces hoy podemos decir entre todos juntos y en nombre de todos, feliz cumpleaños, querida Facultad de Ingeniería, siempre en resistencia, siempre en el Chaco. Muchas gracias, buenas noches. Allí los aplausos. El ingeniero Mario Jaraz, que hacía llegar su video, Empiados de Israel. A continuación, el homenaje a los becanos. La educación superior universitaria facilita la adquisición de nuestras destrezas y conocimientos, permitiendo incrementar la productividad. La educación superior permite a los argentinos ser mejores ciudadanos con responsabilidad social. Por ello, la educación superior debe ser vista como la mejor inversión, por ser el principal impulsador de la evolución de la sociedad. Estos 60 años han sido de gran crecimiento, fruto de las distintas gestiones a lo largo de décadas que se fueron sucediendo. Gestiones donde cada uno de los protagonistas puso su marca. Estos protagonistas fueron los becanos, que condujeron esta facultad a cada una de esas etapas. Y hoy, rendimos homenaje y entregamos presentes a 6 ex-decanos que transitaron las distintas decadas de nuestras historias institucionales. Invitamos a las autoridades a hacer entrega de los presentes de modo homenaje. En primer lugar, queremos rendir homenaje a quien fue decano de esta facultad durante varios periodos, alternados desde 1976 al 2002. Nos referimos al doctor ingeniero Mario Bruno Natalini. Los aplausos. El doctor ingeniero Natalini fue fundador del Instituto de Estabilidad, proyecto y calculó innumerables estructuras de hormigón en el Nordeste, autor de innumerables publicaciones. A él le debemos gran parte de la infraestructura de la facultad, construida por Durante su gestión. Pedimos allí los aplausos que se elevan para él, para el ingeniero Mario Natalini. Allí frente a todos ustedes, el homenaje y el reconocimiento, los aplausos nuevamente, compartimos para este gran profesional que sin dudas ha dejado muchísimo, no solamente en esta casa, sino también en la comunidad, aquí en la provincia del Chaco. A continuación haremos la entrega de un presente al profesor ingeniero Jorge Raúl Bernal, quien se destacó como decano durante el periodo de 1985 y 1986. Allí los aplausos. El profesor ingeniero Jorge Raúl Bernal, docente e investigador de hormigón armando las estructuras, autor de numerosos libros técnicos, consultado por distintas casas de estudios del país. A continuación invitamos a recibir un presente al profesor Antonio Vadican Mave, quien se desempeñó como decano durante el periodo de 1986 y 1990. Ha sido destacado docente de nuestra facultad durante 50 años, desempeñó como director del Instituto de Matemática, quien fue también vicerector de la Universidad Nacional del Nordeste. A continuación invitamos allí a recibir el presente, el reconocimiento al profesor ingeniero Gustavo de Vicenzi. Y los aplausos. El profesor ingeniero Gustavo de Vicenzi fue decano de la facultad durante el periodo 2002 y 2006, director del Departamento de Computación. Actualmente forma parte del gabinete de la actual gestión de la facultad. A continuación invitamos a recibir un presente al doctor ingeniero Jorge Víctor Pilar. El doctor ingeniero Pilar fue decano durante dos periodos consecutivos, del 2006 al 2014, docente, investigador. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Hidráulica, autor de varios libros referidos a temas hidráulicos. A continuación invitamos al profesor ingeniero Jorge Darío Guinea. Allí el reconocimiento lo recibe la familia. Fue docente de varias universidades nacionales, se desempeñó como decano de nuestra facultad durante el periodo 1984-1985 y participó de directorios numerosas empresas privadas y del Estado. En esta oportunidad lo invitamos y escuchamos el saludo de las palabras del señor vicegobernador de la provincia, Daniel Capitanich. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Delfina, José, muchas gracias por todo lo que vienen haciendo, por todo el desarrollo que han logrado en esta prestigiosa institución. Obviamente mi saludo viene desde el ámbito protocolar del gobernador de la provincia, el cual por cuestiones de agenda no ha podido participar. Siendo ingeniero, él pretendía venir a compartir con ustedes, pero bueno, las razones de agenda son muchas veces difíciles para los gobernadores. Lo importante de esto es entender que el mensaje que pretende enviarles el gobernador es de continuidad a este hermoso 60 aniversario, ¿no? 60 aniversario de esta institución que ha logrado trascender a lo largo de la historia de la provincia del Chaco poco después de la provincialización. Y también empezar con esa importancia seis años después de entender el significado de poder lograr las capacitaciones para poder avanzar como provincia. Y cada uno de los decanos, cada uno de los alumnos, cada uno de los que ha acompañado, los docentes que han acompañado este proceso, han logrado cosas trascendentes, cosas que hoy estamos utilizando, cosas que nosotros pretendemos generar también como gobierno y darle continuidad a este diferente tipo de procesos que tengamos para trabajar en conjunto. La importancia de entender el significado de los de ustedes para que nosotros desde el ámbito de gobierno provincial podamos en conjunto colaborar y avanzar también desde lo de ustedes, desde lo nuestro, desde el ámbito privado. Poder generar justamente ese contexto importante, necesario, que tiene que ver con el avance de la querida provincia del Chaco. Entender que esto nos da una posibilidad de poder generar diferentes tipos de acciones que estamos dispuestos a seguir desarrollándolos. Que 60 aniversario tiene que ver con esa, como decía mi amigo Mario, ¿no? La verdad, la importancia de estar en la lucha, de entender desde un centro de estudiantes, pero también así desde lograr la capacitación particular de cada uno de ustedes para que nosotros, los ciudadanos comunes y general, podamos tener los beneficios de lo que ustedes han hecho. Así que para nosotros es absolutamente un orgullo, un orgullo para mí como vicegobernador venir a compartir este 60 aniversario, decirles que esto que podemos lograr en conjunto tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. Nadie debe estar ajeno en ninguna circunstancia a poder darnos el lujo de crecer. Y crecer tiene que ver en todos los ámbitos. Y hoy, que es un año político, es importante también que cada uno de nosotros entendamos, sea cual fuera el partido político, no vengo sobre la cuestión política específica de mi partido, sino de la importancia que significa entender que cada una de las instituciones debe participar en los diferentes procesos políticos en esta democracia que hemos elegido todos, en la que nos permite caminar y vivir libremente, necesitamos que todos también estemos participando en los diferentes procesos para poder elegir a los mejores candidatos y poder darle también las diferentes herramientas a cada uno de los partidos para que podamos seguir logrando el crecimiento de nuestra querida comunidad. Por muchos años más, feliz cumpleaños para todos y felicidades por el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. A continuación, invitamos al ingeniero José Leandro Basterra, se referirá a las seis décadas que cumple nuestra querida facultad. Invitamos allí a hacer el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos, señora rectora, señor vicegobernador, señores diputados nacionales y provinciales, colegas ingenieros, no docentes, alumnos, homenajeados, homenajeadas hoy, tan felizmente que lo estamos haciendo y con el orgullo que tenemos de cumplir estos 60 años. Cuando estábamos preparando el acto por nuestros primeros 60 años, no podía dejar de pensar en todos aquellos que hicieron historia en nuestra institución. Alumnos, docentes, docentes, toda la comunidad universitaria que apoyó en ese momento la creación de nuestra querida facultad de ingeniería. Y me propuse contarles un poquito de historia solamente. Por supuesto que cuento también con la complicidad y ayuda de muchos actores, que por cierto no son extras, sino que vivieron y viven nuestra historia. Pues entonces comencemos ahora un poquito de historia en nuestra facultad de ingeniería. Tomamos la decisión de hacerlo por décadas, seis décadas, y la primera es del 59 al 69. Trabajamos sobre el inicio y la consolidación de nuestra facultad. En esta primera década se suceden muchos acontecimientos trascendentales en toda nuestra vida institucional. Aquellos soñadores que lucharon por tener la ingeniería civil en el Chaco, ven plasmado su inicio, pero no sin antes pasar por numerosos inconvenientes, tal cual nos comentaba hoy descriptivamente el ingeniero Mario Jarás. Quizás el año 59 nos marca el inicio de nuestra institución, como una escuela de ingeniería civil. Pero no sin antes pasar por un acuerdo fundamentalmente con lo que venía haciendo desde la escuela y desde lo que significó arquitectura. Nuestro gran compañero de lucha que era arquitectura. Nuestro hermano mayor, como le dije hoy al ingeniero, perdón, al arquitecto Barreto, nuestro hermano mayor. Es que es muy mayor por eso. Por eso que en el año 57 se resuelve la creación de la escuela de ingeniería en el Consejo Superior, pero que realmente el inicio de las clases empieza el 5 de marzo del 59, por eso que nosotros tomamos como fecha de inicio nuestra escuela de ingeniería. Finalmente, en agosto de 1960, la Asamblea Universitaria establece en su artículo 142 que funcionará aquí, en Resistencia, la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento. Pero les pido que veamos y escuchemos a algunos actores a ver qué nos comentan. La carrera de arquitectura se inicia en el año 57. Las clases se desarrollaban en el parque 2 de febrero. En el año 59 surgió la idea de la creación de la carrera de ingeniería, en el año 60 y 60, entre el 60 y 61. Se trasladó acá, a este local que estaba en construcción, no estaba terminado. Nosotros funcionábamos en lo que era acá la planta baja de este edificio, porque esto fue un edificio construido para un hogar-escuela, que tenía solo de toda la edificación en planta baja, y aulas que estaban preparadas, así, para aulas de escuela primaria, digamos, o sea, qué sé yo, para 40 alumnos, 45 alumnos, algo así. Gracias a nuestros primeros actores que vamos a ir viendo durante el recurso de la presentación. Llegaron los primeros concursos docentes, el primer consejo directivo y la elección de nuestro primer decano. Fueron, sin duda, épocas sumamente intensas. Llegaron los primeros concursos, las elecciones estudiantiles, la formación del primer consejo directivo y luego la elección del primer decano de la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento. Apelando a la memoria, obviamente, del ingeniero Natalini, que realmente tiene increíble la memoria del ingeniero, me comentaba quiénes eran los que integraban ese consejo directivo. Los ingenieros Durañona y el ingeniero Natalini, el arquitecto Mascheroni, los profesores Quito Tamburini y Palito Martínez, y tres estudiantes, entre los cuales estaba el ingeniero Rafael González y el arquitecto Horacio Ham. En ese momento, el recordado profesor Quito Tamburini fue en quien recayó el nombramiento. Se hizo el primer concurso para profesores titulares, porque no había consejo directivo ni profesores titulares, nada. Los estudiantes hicieron elecciones por primera vez, que se fue en el año 60, 62, más o menos. Y los alumnos hicieron elecciones, se presentaron y se formó el primer consejo directivo. En ese primer consejo directivo se hicieron elecciones y se dio electo el profesor Tamburini como decano y yo de vicedecano. Pasamos también a los primeros laboratorios que se empezaron a construir. La facultad en ese momento utilizaba los laboratorios fundamentalmente de vialidad, a los cuales se hacían todos los ensayos de que lo que era asfalto, hormigón y todo, se iban a los laboratorios de vialidad y comenzaron los primeros laboratorios. Porque siempre coincidimos que ninguna universidad, una facultad con un contenido científico como el nuestro, tecnológico tan alto, puede brindar educación sin un laboratorio. Cuando visitamos los actuales laboratorios, nos imaginamos realmente cómo eran aquellos primeros. Bueno, quizás algunos colegas que están hoy también lo puedan recordar. La creación del Departamento de Estabilidad porque aquí no había ningún laboratorio. En el lugar donde estaba la cocina era el único lugar accesible. Todavía estaba la cocina económica instalada. Estaban todas las despensas. La cámara frigorífica no funcionaba, pero estaba ya completa. Y entonces sacamos todo y el decano, que fue el arquitecto González Caldevila, me designó a mí director de un departamento de construcciones que se iniciaba, ya que no había nada. Y junto con el ingeniero Dirrado y con el ingeniero Astori, que estaba, nos encargó, por resolución, que armáramos los distintos laboratorios. Y llegaron los primeros egresados, los primeros graduados de nuestra facultad. Uno de los momentos cúlmines de esta década que viene marcado por estos primeros graduados. Publicaciones en el diario, comentarios, todo un verdadero acontecimiento. Hoy quizás estamos acostumbrados, y quizás para muchos no pasa a ser de una rutina en la vida universitaria, ver a chicos que se reciben. Pero para toda la comunidad de la región, en ese momento, para todos aquellos soñadores, era ver plasmado en estos noveles de ingeniero por lo que tanto se luchó. Cuando se recibieron, los ingenieros Pilar y Hugo Romero, que fueron los dos primeros egresados, era todo un acontecimiento para todas, porque éramos una comunidad chica. Nos conocíamos todos, éramos bastante amigos, entonces cuando empezaron a recibirse, era realmente todo un acontecimiento, un acontecimiento para todos, porque ahora la cosa es mucho más grande, se recibe a alguien, y bueno, tiene un grupo de amigos que se entera, otros que ni están enterados. En ese momento no, estábamos todos en eso. Y pasamos ahora a la década del 70 al 79, en donde tres acontecimientos importantes consideramos de remarcar, como son la actualización y la modificación de los planes de estudios, el desdoblamiento de la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento en dos facultades, Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo, y por último, la creación de la carrera de Ingeniería Mecánica. Con respecto a la actualización y la modificación del plan de estudio, esto fue una década donde se hubo varias modificaciones, pero fundamentalmente nos queremos tratar que en el año aproximadamente 78, una nueva modificación surgió de reuniones de distintos decanos de todo el país, lo que hoy quizás haya sido la semilla que fundó lo que hoy conocemos como el confedio. Pero un elemento fundamental quizás fue el desdoblamiento que tuvimos con respecto a la Facultad de... con respecto a la Facultad de Arquitectura. Recordamos que era Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento, que se desdobla en dos. En el año 73, siendo decano el ingeniero Omar Abujal, se concreta este desdoblamiento mediante esta resolución que ustedes están viendo ahí, y la 1559 en las actuales Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Rescatamos lo que había dicho en esa oportunidad el Arquitecto Champion. Ambas instituciones persiguen un fin común, resolviendo distintos aspectos de los mismos problemas. Creo que lo hemos entendido así, ya que actualmente tenemos numerosas actividades en común. Es decir, que hemos reincidido en el amor con Miguel, con arquitectura. Así que nuevamente estamos juntos. Le damos algunos comentarios. Bueno, para nosotros era muy natural que seamos dos facultades. Realmente para nosotros no era ningún cambio. No resultó ningún cambio la separación. Esto fue un proceso que llevó hasta comienzos del gobierno de 1973. Teníamos profesores totalmente distintos. Funcionábamos como dos facultades distintas, aunque el órgano principal, o sea, el decanato y el consejo directivo era único. La universidad decide dividir la Facultad de Ingeniería de Vivienda y Emplemamiento creando las dos actuales facultades, Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Ingeniería. A partir de ahí fueron dos facultades en donde tuvimos que elegir nuevamente después autoridades. Pero creo que otro de los hitos que marcó en esta década fue la creación de Ingeniería Mecánica. En el año 75 y siendo decano del ingeniero Arturo Everard, se crea la carrera de Ingeniería Mecánica y mediante la resolución 53 se propone que el 14 de abril de ese mismo año se empiece a dictar la carrera. Es un largo inicio de este camino de mecánica a electromecánica que se consolida hoy como una de las carreras referentes en la región. La tecnología ha avanzado tanto que todas las cosas han progresado. Yo pienso que cada vez está mejor. Después con la creación de la carrera de Ingeniería Electromecánica se agregó algo muy importante. Hoy en día tiene tanta importancia como el civil. Resulta ser que acá la zona tuvo un gran crecimiento en esa época. Acá teníamos nosotros ferrocarriles, teníamos el puerto. Entonces al tener todas esas industrias era una necesidad de tener más ingenieros, más profesionales de esa rama de especialidad. Esa necesidad hizo que hubiera muchos estudiantes con ganas de dedicarse a esta parte de la ingeniería. Empezamos al 90 al 99 en donde 80, 80 y más? Güellame, ¿quiero ella? Soy un adelantado. No, bueno, del 89 ahí tenemos la ampliación del edificio a la segunda planta, la donación del terreno del ex Aeroclub y también el primer decano electo de nuestra facultad de Ingeniería. Con respecto a la ampliación del edificio y de la segunda planta tengamos en cuenta también que con las nuevas carreras de Ingeniería Mecánica y Electromecánica la matrícula aumentó por lo que fue necesario empezar a trabajar sobre una segunda planta. Bueno, ahí están viendo algunas de las imágenes que salían en los diarios también sobre lo que significaba esta inversión. Pero también escuchémoslo a algunos comentarios. Al principio eran pocos alumnos y también los profesores generalmente traídos de otros lugares. Después eso fue creciendo al ir creciendo la matrícula generó más necesidades de espacios y ahí se fue construyendo la planta alta que es la planta alta la que contiene las aulas grandes. Y hay un tema muy importante para nosotros que fue la donación del terreno del ex Aeroclub. Producto de estas necesidades también se logra la donación por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco del predio hoy que conocemos como Campus de la Reforma Universitaria. Dicha donación como ustedes pueden verlo ahí dice entre el Instituto Provincial de Desarrollo y Vivienda y la Universidad Nacional del Nordeste con destino a la Facultad de Ingeniería. Ahí lo dice. del inmueble que totaliza 3.530 con 15 metros cuadrados. Hoy cede el túnel de viento la residencia estudiantil el edificio de mecánica y en algún momento ojalá que pronto esperemos que puedan empezar la construcción del edificio de artes. Por otra parte la elección del primer decano electo en la Facultad de Ingeniería y que fue producto de esta separación de la Facultad de la Arquitectura siendo resultando como electo el primer decano de nuestra Facultad nuestro querido profesor Mave. Muchos de los como podrán ver ahí en el acta muchos de los integrantes de ese consejo directivo hoy están presentes acá. Ahí pueden ver a varios de los que están ingeniero de Bortoli entre ellos hoy integrante de nuestra gestión y ahí tienen para leerlo. Bueno en este año también surge una importante modificación del plan de estudio del actual 78 que estaba dando lugar al plan 86 que fue uno de los grandes planes de estudio que contó nuestra Facultad. Y ahora sí vamos del 90 al 99. En esto creemos hay dos hitos muy importantes dentro de esta década. Dentro de todo lo que pudimos quisimos seleccionar seguramente hay otras cuestiones también pero creemos que esto fue muy importante el inicio de lo que significó el posgrado en ingeniería es una carrera muy dinámica con cambios tecnológicos incesantes en una verdadera carrera contra el tiempo y el posgrado vino a cubrir esas demandas de actualización tanto científicas como profesionalmente. Este fue todo el inicio del proceso con sus altas y bajas pero en un lugar que no queremos dejar de mencionar a uno de sus grandes impulsores como fue el recordado y querido amigo ingeniero Mario Fabreto. me damos algún testimonio por favor. La actividad de posgrado se inicia en el año 1994 con la especialización en ingeniería estructural la primera carrera de maestría se realiza en el año 1995 creamos la carrera de doctorado doctor de la U en el año 1998 y a partir de la creación de la secretaría de investigación y posgrado que se creó en el año 2014 se retoma nuevamente porque ya había pasado más de seis años que no teníamos una nueva corte de maestría y así que nosotros diferenciamos lo que significa una especialización que es que vengan a tomar conocimiento para poder aplicarlo en la vida práctica con aquellas carreras más científicas que requieren una tesis como podría ser la maestría y el doctorado. Otro de los puntos fundamentales también fue la creación del túnel de viento un ícono de nuestra facultad se posiciona como referente en el país para todo lo que es estudios de aerodinámica el estadio Racing la Catedral de la Plata torres de alta tensión aeropuertos son algunos de los ensayos que se realizaron y lo que permitió entre otros trabajos posicionar a esta facultad como una institución también referente en la transferencia tecnológica al sector de la producción con un alto valor agregado científico veamos lo que nos comenta el ingeniero Natalini la construcción del túnel de viento se hizo con la ayuda de la gente de Brasil el profesor Plesman era el que tenía un túnel de viento en la facultad de Puerto Alegre y entonces le llamó al profesor Gorecki del Instituto Tecnológico de San Pablo quien hizo el proyecto de este túnel digo que más o menos empezamos en el 89 con el ingeniero de Bortoli Marigueti Witwer Bruno mi hijo y yo y pasamos a la década del 2000 al 2009 ahí tenemos cuatro cuatro hitos en nuestra facultad como fueron la acreditación las elecciones democráticas en los direcciones en las direcciones de departamento la creación de la carrera de ingeniería mecánica con orientación en máquinas agrícolas y el inicio de la construcción del nuevo edificio de ingeniería electromecánica en la acreditación coincidimos que los procesos fueron muy importantes y estos nos llevaron a repensar además sobre el verdadero rol de la ingeniería en la sociedad tuvimos la suerte mediante los programas de fortalecimientos nacionales de fortalecimiento de carreras de ingeniería a mejorar los laboratorios las dedicaciones y volver a adecuar los programas de estudios fue realmente un gran desafío un gran esfuerzo de toda la comunidad de la facultad y de la universidad compartamos lo que nos comenta el ingeniero Néstor Romero la acreditación de carreras fue algo muy bueno muy bueno para el sistema universitario argentino cuando vino todo ese proceso de autoevaluación que era bastante bastante fuerte la evaluación externa entonces pasamos un primer proceso de acreditación que fue bastante pesado digamos pesado digamos en que armar todo el proceso de autoevaluación porque a los tres años al tener uno planes de mejora cuando se acredita con planes de mejora lo acreditan por lo menos en ese momento en la primera etapa lo acreditaban por tres años y a los tres años venía otra vez un proceso en el cual se verificaba el cumplimiento de los planes de mejora felizmente cuando vino el proceso ya la segunda fase de revisión la cumplimos a todas y después ya ya entramos en el en el sistema esto para lo que están ingresando ahora en los sistemas de acreditación Mariló estaba tan preocupada la otra vez bueno ahí está es sencillo hay que entrar en el sistema nomás bueno por otro lado la creación de la carrera ingeniería mecánica con orientación en máquinas agrícolas también fue uno de los grandes eventos que tuvimos en esta década con un gran objetivo que era preparar técnicos para el diseño la construcción y mantenimiento de máquinas e implementos agrícolas con una relación con nuestro sector socioproductivo fundamental creo que fueron uno de los grandes momentos y una de las grandes creaciones de esta facultad la orientación mecánica agrícola hoy tenemos 50 aspirantes anuales pero siempre como con ingeniería tenemos ese gran desafío que es aumentar nuestra tasa de graduación y por último el inicio de la construcción del nuevo edificio electromecánica ven ahí la parte estructural eso es lo que se inicia en el campo de la reforma después la vamos a escuchar también al final a lo que llegamos con esto pero en esta década se inicia la construcción y llegamos del 2010 al 2019 en donde tenemos varios nuevos procesos de acreditaciones modernización y acreditación de los laboratorios el incremento y el afanciamiento de la matrícula de ingresos la consolidación de las ofertas de pre y de posgrados los congresos que tuvimos en nuestra facultad y el edificio nuevo de mecánica la siguiente con respecto a la consolidación de las ofertas de pre y posgrados también lo hemos consolidado a través de varias tecnicaturas y diplomaturas universitarias tecnicaturas en tecnología textil y todas absolutamente todas están orientadas hacia una demanda real de la sociedad tanto local como del interior en donde se pudieron trabajar tecnología textil electricidad y la última la diplomatura anterior la diplomatura universitaria en tecnologías biomédicas y hospitalarias que es la última oferta que la estamos dictando en conjunto con la facultad de medicina por otro lado con respecto a posgrado también maestría y doctorado y creamos la especialización en ingeniería ambiental que ya se está dictando y las especializaciones en automatización industrial que está en proceso de acreditación y la especialización en gerenciamiento de empresas constructores y de servicios también en proceso que también lo estamos haciendo con arquitectura para volver a demostrar que otra vez estamos juntos con arquitectura y que estamos esperando el proceso de la aprobación definitiva por parte de Coñado y obviamente la diplomatura superior en mantenimiento mecánico y electromecánico la siguiente fue también la cantidad de congresos que pudimos hacer desde el 2011 ya el Congreso Nacional del Agua la reunión a la red PYME el Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica el CADI y el CAEDI que lo hicimos en conjunto con los amigos de UTN el Congreso Argentino de Ingeniería y el de la enseñanza de la Ingeniería y las 25 jornadas de Ingeniería Estructural y ya tenemos confirmado para el 2020 el Congreso Argentino de Mecánica Computacional y por último el edificio nuevo de Mecánica ¿qué decir de ese edificio? un edificio emblemático un sueño hecho realidad después de luchar por muchísimo tiempo y tanto fue el esfuerzo que lo inauguramos tres o cuatro veces creo más o menos y si hace falta una mamá también lo vamos a lo vamos a volver a inaugurar cada vez que tenemos una pérdida en el techo se repara y lo volvemos a inaugurar así que realmente es tanto el esfuerzo que nos costó pero veamos que nos cuentan acá dos entrañables amigas de la casa uno de los logros muy importantes conseguir el presupuesto para hacer la parte de Ingeniería Mecánica ¿cuándo comenzó? comenzó en el año 1999 y toda la obra se termina en el año 2012 el año 2012 entonces ¿qué teníamos nosotros en la planta baja? teníamos tres aulas o sea dos aulas y un Zoom que era una aula principal grande teníamos la biblioteca áreas administrativas y áreas académicas y en diciembre del 2014 el decano se pone en contacto con las autoridades nacionales y consigue en el 2015 que nos asignen unos fondos que eran de la Comisión Andina de Fomento para la finalización del edificio y en marzo del 2018 nos entregan terminado el edificio ahí está el edificio hemos escuchado atentamente anécdotas vivencias recuerdo de las primeras gestas relacionadas con la creación de nuestra querida Facultad de Ingeniería declaraciones de principios a nuestra primera graduada a docentes y ex-docentes estudiantes representados por su gremio correspondiente el Centro de Estudiantes de Ingeniería una sociedad que evoluciona también requiere cambios estratégicos y así en el año 2014 se empezó a delinear una estrategia de desarrollo de avenida a partir del análisis del contexto local regional y del país con espíritu crítico adaptando los lineamientos nacionales a las políticas de gestión de esta facultad y de nuestra universidad y en ese sentido los ejes abordados comprenden varias aristas que concurren al desarrollo institucional siguiendo un eje vertical ascendente comprendiendo acciones de pregrado grado y posgrado y respecto a pregrado si bien ya lo hemos comentado en la presentación de las actividades que venimos desarrollando tenemos la firme convicción y el compromiso de poder impulsar una nueva escuela de ingeniería pero esta vez como colegio secundario orientado a los alumnos que prevalecen en su formación de física matemática eléctrica y de diseño entre otras de igual manera también existe el convencimiento que la realización de carreras de posgrado como la maestría de ciencia de ingeniería doctor de la UNE o las especializaciones le ofrecen al graduado una herramienta para promover un valor agregado a su título de grado y por último planteamos los nuevos desafíos de nuestra unidad académica como es la creación de una nueva carrera de grado ingeniería biomédica esta carrera actúa como síntesis de la ingeniería una síntesis a través de la mecánica del continuo de elementos sólidos fluidos interactuando con conceptos eléctricos electrónicos y elementos de máquina pero no lo podemos hacer solos la interacción con la facultad de medicina odontología ciencias exactas los institutos la facultad de Favaloro quien está trabajando con nosotros debe ser la gran fortaleza de esta propuesta esta nueva carrera va a posicionar a la universidad como entidad académica líder en establecer nuevas estrategias para superar las necesidades de la salud pública en la región del NEA a partir de un análisis crítico objetivo basado en antecedentes verificables en el país y promoviendo una estrategia superadora en grado tenemos por delante un gran desafío pero por sobre todas las cosas tenemos un gran compromiso un compromiso con todos los que lucharon por esta facultad de ingeniería por una facultad de ingeniería en el Chaco por más y mejores ingenieros por ingenieros de la UNE con una sólida base y por sobre todo con compromiso social feliz cumpleaños facultad de ingeniería y muchas gracias perdonen si fue largo allí agradecemos al decano por estas palabras que nos transportaron a la historia de la facultad donde estamos seguros que muchos de los que están aquí presentes refrescaron su memoria en esta facultad de ingeniería nació el 5 de marzo de 1959 en un contexto de dificultades dio sus inicios bajo la idea de esos visionarios que crearon la Universidad Nacional del Nordeste en 1957 con el crecimiento de la universidad fue creciendo de forma simultánea nuestra facultad es por ello que en esta fecha es más importante escuchar las palabras de la actual rectora profesora María Delfina Beira B invitamos a hacer el uso de la palabra los aplausos muy buenas noches señor decano señor vicegobernador decanas y decanos de nuestra universidad legisladores nacionales provinciales autoridades municipales profesores estudiantes invitados especiales que están acompañando este grato acto de celebración señoras y señores es siempre una alegría celebrar aniversarios de nuestra querida universidad lo es porque nos permite tomar dimensión de la historia institucional y su proyección en el territorio porque sabemos que cada facultad escuela instituto es producto de proyectos colectivos de personas que pertenecen al mundo académico a sectores de la comunidad y actores políticos que impulsan la conformación de nuestras instituciones sabemos que la creación de la facultad ha sido una respuesta a demandas sociales a necesidades sentidas para satisfacer con la formación y el conocimiento al desarrollo nacional esta celebración nos permite valorar el camino realizado desde ese punto de partida hace 60 años y poder proyectarnos en el futuro si hacemos el ejercicio de trasladarnos 60 años atrás aunque no son tantos podemos imaginar las vicisitudes que se atravesaron en esos comienzos pensemos en las expectativas e historias personales de sus actores profesores estudiantes personal familias de la comunidad universitaria pensemos en la escenografía de una institución casi sin estructura ni condiciones básicas de funcionamiento inserta en una ciudad emergente como resistencia y en una región marcada por las privaciones del desarrollo desigual respecto del centro del país pero también fueron épocas de migraciones algunas temporarias y otras definitivas de muchos jóvenes profesionales con sueños proyectos de futuro y compromiso venidos de diferentes lugares para trabajar en las facultades creadas en esta provincia del nordeste argentino desde esos orígenes esta facultad ha sido responsable de la formación de miles de profesionales de la ingeniería que fueron un valioso recurso y son un valioso recurso para la región del nordeste para otras zonas de la Argentina y también para los países hermanos de América del Sur que llegaron a estudiar a esta universidad su impacto ha tenido mucho que ver con el desarrollo industrial tecnológico y con la innovación en diversas actividades socioproductivas sabemos que este campo de formación tecnológica de investigación y de transferencia es un factor fundamental para crear condiciones de infraestructura y equipamientos para la economía para generar nuevas fuentes de empleo para desarrollar capacidades comerciales y de inclusión de regiones desiguales como las nuestras y para ayudar a plantear un crecimiento nacional equilibrado y con prosperidad en estos 60 años la facultad se destacó por acompañar y muchas veces liderar procesos de innovación académica de la UNE articulándose en sus programas de grado y posgrado y en proyectos de trabajo científico con centros de excelencia nacional e internacional los procesos de acreditación de sus carreras las reformas curriculares la prestación de servicios y asistencia técnica a organismos públicos y privados la educación con tecnologías de la comunicación y la información son algunos ejemplos como lo es también la participación continua y creciente de profesores estudiantes graduados en programas de intercambio internacional con Francia Alemania Italia y países de América o la experiencia de contar con la maestría de doble titulación con la Universidad Federal de Río Grande del Sur que permitieron ampliar las perspectivas de la formación académica que hoy lleva adelante la facultad una función que tenemos las universidades públicas es la socialización cívica y política que marca nuestro compromiso social y la contribución a la construcción democrática en este sentido la facultad de ingeniería se destaca por la formación de numerosos referentes y dirigentes empresariales políticos y sociales que han ocupado y que se están desempeñando en lugares de representación institucional en diferentes sectores de la comunidad estamos trabajando en la universidad para potenciar todo el capital científico académico que contiene en sus valiosos recursos humanos en sus equipamientos tecnológicos y en la larga experiencia institucional de relaciones con múltiples actores locales nacionales e internacionales me refiero por ejemplo al futuro centro de investigación y desarrollo sostenible del impenetrable chaqueño al centro de excelencia en oficios y calificaciones en energía y eficiencia energética me refiero al parque tecnológico y de innovación con sede en uno de los campus de la une a la incubadora de empresas con base tecnológica a proyectos de investigación y desarrollo de libera en corrientes entre algunos de los programas que estamos impulsando en nuestra región todas iniciativas que solo son posibles de concretar con una activa participación de cada una de las facultades y sus equipos buscando complementarse integrarse en la interdisciplina que se necesita para que el conocimiento se vuelque al desarrollo humano y social lo menciono porque esta facultad y el decano lo ha hecho explícito en los antecedentes que nos contó respecto a su historia institucional esta facultad está claramente orientada en ese rumbo y tiene un papel destacado en los proyectos que acabo de mencionar así como está trabajando con la facultad de medicina para llevar adelante una diplomatura en tecnologías biomédicas y hospitalarias con la facultad de ciencias agrarias con la facultad de ciencias exactas integrado a los grupos de investigación integrando los grupos de investigación en temas de energías renovables con la facultad de arquitectura como se ha mencionado con la facultad de humanidades conformando desde hace décadas el centro de geosciencias entre otros todos estos logros son posibles cuando hay una comunidad de docentes no docentes estudiantes y otros actores sociales que participan de la vida institucional con enorme sentido de pertenencia y responsabilidad con la educación pública y con una visión de superación permanente esta querida facultad de ingeniería se muestra a 60 años de su creación como una unidad académica dinámica y orientada a cumplir con las funciones de transformación social que nuestra universidad y la sociedad a la que nos debemos le demandan por eso quiero felicitar en este aniversario a quienes fueron parte de esta historia de 60 años institucional y decirles a sus autoridades a sus docentes graduados y graduadas estudiantes personal no docente de servicio y de administración que son una parte fundamental y valiosa de esta universidad que les deseo un feliz presente y futuro como lo han hecho hasta ahora dando siempre el mejor servicio a nuestra región y al país muchas gracias allí los aplausos a la rectora profesora María Delfina Beira B cumplimos 60 años 6 décadas al servicio de la comunidad y nos pone orgulloso transitar este camino que no lo hubiéramos podido lograr sin cada uno de los integrantes que la conforman autoridades docentes no docentes alumnos investigadores y ordenanzas de esta manera damos por finalizado este acto invitándolos a todos ustedes a compartir un ágape en el aula número 10 los esperamos en la cena de la celebración el día sábado 13 de abril en el centro y hotel de convenciones gala las entradas ya están a la venta así que muchísimas gracias por estar y de esta manera has finalizado este acto en conmemoración de los 60 años de la facultad de ingeniería muchísimas gracias y buen provecho aplausos Gracias por ver el video.